Respeto, además somos dos periodistas. Vamos a nuestro invitado de lujo esta mañana, Horacio Medina. Fue presidente de PDVSA, tengo entendido que es presidente interino de PDVSA en estos momentos. Horacio, buenos días, ¿cómo estás? Sí, muy buenos días, Almora, ¿cómo te va? Saludos para ti y para toda la audiencia. Necesitamos que tú nos dejes claros muchas cosas, varias preguntas. Primeramente, Estados Unidos no es propietaria, ya lo he planteado aquí, de las petroleras, son privadas. Para asumir o para ayudar a Cuba en esta situación por parte de las petroleras y la tecnología y los recursos que tienen, alguien tendría que pagar. O Cuba o el gobierno de Estados Unidos o las petroleras asumir ese costo, que me imagino es muy alto. Explícanos eso. Bueno, tú me imagino te estás refiriendo al incendio. Claro, por supuesto, por supuesto. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, mira, la ayuda que han ofrecido los Estados Unidos no es una ayuda precisamente técnica o de equipamiento para apagar este tipo de incendios. Estados Unidos han ofrecido, según yo entiendo, de manera directa, tratar por una razón humanitaria a estos bomberos o efectivos militares que han sido quemados en este accidente. Y bueno, aquí hay una unidad para quemados especializada en eso, en ese tema que está en el Jackson. Y eso es lo que ha ofrecido el gobierno de los Estados Unidos de una manera directa. Obviamente, yo no tengo ninguna duda de que si el gobierno de Cuba hace una solicitud a empresas petroleras, que por supuesto tienen este tipo de equipamiento, tienen el tipo de conocimiento. Basta recordar con el incendio de la plataforma Macondo en el Golfo y otros accidentes que han ocurrido en refinería en la costa del Golfo de los Estados Unidos, para poder entender que esto es posible ser atendido. Ahora bien, a mi modo de ver las cosas y muy personal, yo creo que en este momento lo único que podríamos esperar es que se agote el combustible que se está quemando para que el incendio pueda ser controlado y al finalmente apagado, porque en esta circunstancia que está hoy día, pues resulta tremendamente complicado. Y lo que deberían, creo yo, a la distancia, desde mi punto de vista, es preocuparse de una manera importante de mantener, digamos, refrigerados los tanques adyacentes, aislados por espuma, que no permita o que trate de evitar al máximo que cualquiera de estas chispas, cualquiera de estas lenguas de fuego, nuevas explosiones, puedan alcanzar estos otros tanques, porque entonces comenzaría de nuevo la película de un tanque tras otro. Hay una distancia más o menos considerable que creo que puede permitir que eso ocurra y espero que eso se pueda controlar, porque de verdad que es una, yo creo que entra dentro del nivel de una catástrofe. Baste con recordar que hay 14 desaparecidos, según entiendo la cifra oficial, y entonces ya estaríamos hablando de una situación realmente compleja, que te adelanto al Mora, asumiendo algunos riesgos y algunas hipótesis, solamente un trabajo de ingeniería forense, que es el que hacen muchas aseguradoras luego de estos accidentes, podría determinar la causa verdadera y real de lo que allí ocurrió. No creo que el régimen castrista lo vaya a permitir, es mi opinión, pero supongamos o podemos suponer, que el rayo es realmente la versión oficial creíble, pero lo que sí demuestra esto es que el sistema de pararrayos o no estaba funcionando, o no tenía el mantenimiento adecuado, o estaba mal instalado, porque hay rayos, hay muchísimas veces en todas las instalaciones, en todas las refinerías, en las plantas termoeléctricas, pues este es un sistema obligado, imprescindible en el protocolo de seguridad. Ahora, que esto haya ocurrido con un rayo, bueno, puede decir ciertamente que o es falta de mantenimiento, o que no estaba conectado ese sistema en ese momento a la red, pues y entonces eso, pues definitivamente no pudo evitar que este rayo, pues impactara el tanque y ocasionara este incendio. Esa podría ser una teoría que habría que comprobarse, pero pues pareciera la causa más cercana, de acuerdo con la versión oficial. Horacio Medina, volvemos al tema de lo que se hubiese podido hacer, lo que se podría hacer, La tecnología, los equipos para poder, modernos, para poder sofocar este incendio, está solamente en manos de petroleras privadas en Estados Unidos o los tiene Pemex en México, los tiene o el gobierno de los Estados Unidos, que es el más cercano, el más poderoso en este, en esta área. ¿Tiene el gobierno la tecnología esta para poder ayudar con equipos, con aviones o esa tecnología solamente y la capacidad la tienen las petroleras privadas en Estados Unidos? Yo te diría que casi con toda certeza que eso estaría en manos de las compañías petroleras. Las compañías petroleras tienen entrenamiento, equipo y constantemente están mejorando todos sus protocolos de seguridad y control. Y esas son las empresas que tienen la tecnología de puntas, que podrían hacer una evaluación, que podrían buscar alguna alternativa. En los casos, en la mayoría de los casos que yo he tenido acceso, he tenido acceso, por ejemplo, a mucha información de la que ocurrió en la catástrofe en Amuay, en el centro refinador de Paraguaná, en el año 2012 en Venezuela, igual que algunos rayos que han impactado, dicho sea de paso, y no estaba conectado a los sistemas de pararrayos en la refinería del Palito, cerca de una planta termoeléctrica, muy parecida a la situación de Matanza. Allí lo que se ha hecho es un cerco de aislar los tanques que están en incendio y esperar que se agote el combustible. ¿Podrían existir alguna otra forma? Bueno, habría que estar en el sitio y evaluarlo. ¿Quién podría suministrar o quién podría hacer esa evaluación de una manera correcta? Yo te diría que las grandes empresas petroleras que tienen definitivamente este tipo de protocolo bastante claro y muy bien identificado. Yo recuerdo, tú eras muy joven también, TACOA en el litoral. TACOA que fue año 83, 84. Yo recuerdo que aquello fue un fin de semana y TACOA estuvo ardiendo días en Venezuela. No recuerdo qué originó TACOA, qué fue lo que lo originó. Han pasado 40 años prácticamente, pero ¿cómo se controló TACOA? ¿Tú recuerdas eso? Que era un fenómeno similar. En TACOA también hubo una situación particular, ¿no? Que esos tanques que eran de fuel oil, el combustible que alimentaba la planta termoeléctrica, tenían alto contenido de agua en su proceso de deshidratación y el agua, el contacto del agua con ese calor intenso, produce una suerte de vapor que hace que ocurran explosiones. Y allí lo que ocurrió fue que explotó definitivamente el tanque mayor y allí se propagó muy parecida a la situación de Matanza. Uno podría pensar que tal vez el fuel oil que estaba en estos tanques o el tipo de crudo que está allí, pues tenía un alto contenido de agua y eso ocasiona esta situación. Pero en TACOA, mira, claro, estamos hablando de hace 40 años. Las tecnologías hoy han cambiado, las espumas de control, estos incendios no se controlan con agua, es totalmente contraproducente. Hay unas espumas con componentes químicos que ayudan definitivamente a esto. Y bueno, hay algunos cambios. Yo no creo hasta ahora, de nuevo, Almora, te digo que exista definitivamente una forma rápida de apagar esto que no sea extinción del combustible. Sin embargo, te repito, habría que estar en el sitio, habría que conocer realmente la situación para tener una mejor aproximación. Pero a mi modo de ver, las cosas deberían concentrarse en aislar los tanques que arden el incendio de los otros tanques que todavía están allí. Y tal vez, tal vez, solo tal vez, comenzar a drenar desde ahora a los más cercanos, previendo que pudiese ocurrir una nueva, digamos, que el incendio se propagara hasta allá. Deberían tratar de comenzar a drenar. Es una opción también que podría ser evaluada en este momento. Sí, lo que pasa es que no pueden, es tanto el calor que no pueden acercarse. Es lo que está escuchando el gobierno. No, pero me refiero a los tanques que no están en este momento comprometidos. Pero que pudieran estar comprometidos si no se controla debidamente las llamas en los que ya están ardiendo. Estos tanques tienen buena tecnología, porque estos tanques se instalaron en el año 2005 y estuvo PDVSA metida ahí. O sea, que definitivamente todo parece indicar lo que dice el gobierno cubano. O sea, que fue un rayo. Y si ese rayo causó ese estrado, lo más seguro es que ese pararrayos no estaba funcionando. La tecnología de pararrayos que tienen estos tanques. Sí, bueno, hay diferentes tecnologías de pararrayos, una más sofisticada que otra. Pero en general, digamos, yo te diría que como en un 98, 99% de los casos, los pararrayos funcionan. Los rayos son atraídos allí, son aterrados, llevados a tierra. Y esa descarga no produce este tipo de incendio. Solamente ocurre. Muy bien, cuando no hay un mantenimiento efectivo, cuando no está bien instalado, cuando hay una falla eléctrica y no hay una batería que permite el funcionamiento. Ese tipo de cosas pueden haber ocurrido. Te repito, para poder saber exactamente, tendría que hacerse ese proceso que nosotros denominamos ingeniería forense, que básicamente es eso, determinar exactamente cuál fue la causa. Pero hasta el momento, pareciera que la teoría se sustenta sobre la base de la versión oficial, que podría tener sentido. Si hay gente que especula que si puede haber habido corrosión en el fondo del tanque y una filtración y alguna chispa lo prendió, eso podría ocurrir. ¿Qué otra gente dice que es sabotaje? Bueno, son especulaciones que se hacen. Yo me quedo todavía con la versión oficial sobre la base de que hubo un rayo y el sistema de pararrayos no funcionó correctamente por alguna razón que hasta el momento desconocemos y que solamente podemos hacer algunas estimaciones. Horacio, cada tanque tiene capacidad para, tengo entendido, 55 millones de litros o de galones de petróleo. ¿Para qué da eso en la vida de un país, de una isla como Cuba? A ver, para esos tanques que se han quemado, que se ha perdido ese petróleo. ¿Para qué da eso para la vida diaria? Un país sujeto en apagones, en escaseces. ¿Para qué da eso? Tú que eres un experto en la materia. Bueno, mira, ese es un, básicamente, creo yo, hasta la información que manejo, son tanques que están alrededor de 280 mil barriles. Tú lo multiplicas por 42 y tienes el número de galones o lo multiplicas por 159.4 y tienes el número de litros, para que tengas una idea. Esos 280 mil barriles, por lo menos en dos de los tres tanques, yo entiendo que era de full oil y ese full oil seguramente era para alimentar, obviamente, a la planta termoeléctrica, que dicho sea de paso, se paró por otras razones. Creo que había una deficiencia en el agua mineralizada, perdón, para poder hacer el sistema de enfriamiento y eso ocasiona que se pare esa planta termoeléctrica, lo cual, por supuesto, agrava la situación de falta de electricidad. Por eso también podríamos pensar que había alguna falla eléctrica que no permitió que funcionara el sistema de pararrayos porque tampoco tenía las baterías en espero, o sea, lo que sería el alterno de activación, así como las plantas que tú pones cuando hay un huracán y se va a dar la electricidad y tú activas tu planta. Eso también tiene, ese sistema de seguridad probablemente tampoco funcionó. Ahora, lo que te digo es, ¿para qué da eso? Bueno, para alimentar la planta termoeléctrica y generar electricidad. Y ese full oil está viniendo desde hace ya bastante tiempo desde Venezuela, concretamente el centro refinador de Paraguaná y regularmente está llegando. De hecho, hay un barco que iba a atracar, creo que el día de ayer, que tuvo que ser desviado, no tengo, o a lo mejor está fondeado, esperando a dónde se va a dirigir para descargar ese full oil que iba para esa, para matanza. Y tú tienes razón, esa es una construcción muy reciente, Venezuela financió, hay algunas contratistas chinas que trabajaron en eso y definitivamente se ve como un puerto y unos patios de tanques para el almacenaje bastante moderno y yo creo que eso no deberíamos tenerlo pues en gran duda. A nivel de contaminación, Horacio Medina, esta nube, fíjate, hay 90 y pico kilómetros a La Habana, ya La Habana estaba cubierta ayer y hoy de una nube negra a nivel del medio ambiente, sin contar que esto puede escapar al agua, que no lo creo, no lo creo, pero a nivel del medio ambiente, ¿qué consecuencias que vamos a ver en los próximos días, semanas o meses? Bueno, ese es un humo, todos lo podemos ver, bastante de eso, que obviamente que por el tipo de combustible que se quema, full oil o crudo pesado que se produce en Cuba, tiene un contenido de azufre importante, o sea que en esas emisiones hay dióxido de azufre junto con el dióxido de carbono, es por supuesto nocivo respirar ese tipo de humo, de hecho puede ocasionar la muerte y además de esto, mira, depende hacia dónde sople el viento, el viento está soplando hacia el oeste, pues entonces podremos esperar que vaya por muchos, muchos kilómetros hacia el oeste dentro de Cuba, muy poco probable que pueda llegar a Florida o a los callos, tendría que haber prácticamente 90 grados de cambio en la dirección del viento y podría ir algo hacia el Golfo de México pero mucho más en la altura, yo te diría que aquí hay una opción que no sería la deseable y es que hubiese lluvia, porque entonces esa lluvia se convertiría en una lluvia ácida por la reacción del azufre con el agua, entonces eso dañaría cultivos y podría tener algún efecto en animales, digamos, en granja y ese tipo de cosas, pero desde el punto de vista del humo, si se mantiene lo suficientemente alto, pues no vamos a ver eso más allá de la contaminación, por supuesto, que produce en el medio ambiente. Una última pregunta, esta es la base de supertanqueros de Cuba, por supuesto que ahí va a haber que construir nuevos tanques, todo esto, en la vida económica de una isla como Cuba, con 11 millones de habitantes, con el nivel infraestructural pésimo que tiene Cuba, hay muchos que apuestan políticamente en estos hechos, yo pregunto a un experto como Horacio Medina, ¿esto representa para la vida económica del país o es un episodio, un incidente más y las cosas seguirán? Mira, yo te diría, Almora, que eso va a depender de cuáles alternativas tenga CUPED para poder decir yo voy a almacenar ahora el full oil que necesito para la planta termoeléctrica contigua, yo lo puedo almacenar en estos tanques que estaban destinados a crudo, lo puedo almacenar allí, si puedo hacer eso, entonces puedo seguir alimentando la planta, obviamente, tendrán que hacer algunos cambios importantes, es probable que lo pueda lograr si son ocho tanques, o sea, y se queman tres, con cinco tanques pueden más o menos manejarse, construir tres nuevos tanques, bueno, será una inversión que no creo que el gobierno de Cuba puede hacer, tal vez podría ser financiado, ayudada por China, Venezuela no está en la capacidad de hacerlo como lo hizo en el año 2005-2007, y bueno, sí, yo creo que puede tener un impacto y sobre todo en los primeros tiempos desde el punto de vista del combustible de alimentación, full oil, para la planta de generación termoeléctrica, pero yo estoy plenamente convencido de que ya esto se debe estar evaluando, porque la generación eléctrica fue un problema vital y que puede ocasionar algunos tipos, aumentar el número de protestas que ya nosotros veníamos viendo precisamente por las fallas eléctricas.